¡Uy, filete de pescado, buenazo! Pero, ¿sin tártara? Es como un ceviche sin su camotito, ni hablar. ¡Chicharroncito! Pero sin tártara, es como comer pequeños, pero sin palpa, me deprimo. Pequeñas tragedias en tu mesa, evítalas con tártara a la cena. Inspirada en una receta única, con los mejores ingredientes naturales. Nueva tártara a la cena, el rico sabor de casa. ¡Gracias!